Sabes que todo por ti, tú eres mi vida o si Todo lo que digo en serio, mi amor, créame Yo creo en el amor, estoy seguro no hay dolor Juntos soportamos todo, siente el fuego del amor Ese es de mis pensamientos, y ahora escondo todo Solo sigo tus pistas, mi amor, estoy loco por ti Quiero bailar, mi amor, qué calor, no puedo parar Te siento cerca de mí, al ritmo de la música Sabes que todo por ti, tú eres mi vida o si Todo lo que digo en serio, mi amor, créame Yo creo en el amor, estoy seguro no hay dolor Juntos soportamos todo, siente el fuego del amor Mi amor, qué calor, al ritmo de la música Quiero tocar tus labios, mi amor Mientras bailamos juntos, qué calor, puede sonar loco Mi amor, si me perteneces Siempre ahí, cerca de ti, no importa qué te digo Yo te llevo en las manos, mi amor, solo es ocultar Sabes que todo por ti, tú eres mi vida o si Todo lo que digo va en serio, mi amor, créame Yo creo en el amor, estoy seguro no hay dolor Juntos soportamos todo, siente el fuego del amor Las emociones son monicas, me gusta escucharte hablar No puedo imaginar estar sin ti, eres mi otra mitad No me preguntes por qué, simplemente es accedido Tú y yo, mi amor, siente el ritmo del amor Me gusta cuando bailas, mi amor Me gusta cuando te ríes, qué calor Me gusta cuando bailas, al ritmo de la música Sabes que todo por ti, tú eres mi vida o si Todo lo que digo va en serio, mi amor, créame Yo creo en el amor, estoy seguro no hay dolor Juntos soportamos todo, siente el fuego del amor Las emociones son monicas, me gusta escucharte hablar No puedo imaginar estar sin ti, eres mi otra mitad No me preguntes por qué, simplemente es accedido Tú y yo, mi amor, siente el ritmo del amor Me gusta cuando bailas, mi amor Me gusta cuando te ríes, qué calor Me gusta cuando bailas, al ritmo de la música Me gusta cuando bailas, al ritmo de la música Sabes que todo por ti, tú eres mi vida o si Todo lo que digo va en serio, mi amor, créame Yo creo en el amor, estoy seguro no hay dolor Juntos soportamos todo, siente el fuego del amor